La presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, consideró que el pregón ofrecido por el rancho de Pascuas de Tinajo para dar el pistoletazo de salida a las fiestas de la patrona de Lanzarote, la Virgen de los Dolores, ha sido uno de los más bonitos que ha oído. Dolores cree que fue un acierto de Tinajo de elegir al rancho para oficializar las fiestas más importantes de la isla. He escuchado uno de los pregones más bonitos y más hermosos que he escuchado en mucho tiempo. El pregonero, el amigo y querido urbano, y también quiero felicitar al rancho de Pascuas, donde forman parte muchos amigos de corazón, donde hemos compartido muchas cosas. Hablaba de patrimonio y de tesoro cultural, efectivamente. Las administraciones tienen una enorme responsabilidad. No solo este acto implica el reconocimiento, el reconocimiento que le hace el Ayuntamiento de Tinajo, el Cabildo Insular de Lanzarote. Por otro lado, la máxima responsable de la institución insular de Lanzarote, la socialista Dolores Corujo, coincidió con el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, anfitrión de las fiestas, en que el Cabildo debe colaborar y ayudar a los municipios menos poblados para que su gente viva mejor. En ese sentido, anunció que el Cabildo se ha volcado con Tinajo, aunque siempre se pueda hacer más. Soy muy consciente de las enormes dificultades que tienen los municipios pequeños. De ahí que la colaboración del Cabildo este año haya sido, yo diría que histórica. Siempre hay muchas cosas que mejorar, muchísimas que mejorar. La elaboración y la puesta a disposición de la Feria de Artesanía, o el Festival Folclórico Ninino. Hoy jueves, precisamente, se inaugurará la tradicional Feria Artesanal en la Plaza de Mancha Blanca, uno de los grandes atractivos junto a la romería del próximo sábado. Gracias.